¿Te aprecias de experimentar la gloria de tener un imperio en el siglo XXI? Pues deja de te presente Rise of Kingdoms, que es un juego de estrategia en tiempo real en el cual hay miles de jugadores compitiendo por conquistar el mundo. Conviértete en el líder de una civilización como Roma, España, Japón o Egipto. Y crea tu propio imperio. Cada civilización tiene edificios, unidades y beneficios únicos que pueden darte la ventaja si los usas de forma correcta. Por ejemplo, yo cuando juego con España siempre uso su caballería porque no tiene rival. Así que ya sabes, entra al juego ya mismo, haz tu propia ciudad a tu gusto, pero por supuesto con unas buenas defensas, y dedícate a entrenar unidades de forma masiva para crear un ejército y empezar a ganar terreno. Porque este mundo por explorar está lleno de recursos y otros jugadores que van a querer atacarte. Y cuando vayas a la guerra, ten mucho cuidado porque estas batallas son en tiempo real también. Así que vas a tener que estar muy atento para posicionar tus tropas de la mejor forma posible usando la técnica del Holland Draft que te permitirá hacer infinidad de estrategias. Ah, y siempre que mandes a tu ejército, asegúrate de mandarlo con un buen líder como podría ser el gran Julio César, Cleopatra o, en mi caso de España, Pospelayo y el discampeador. Así que no esperes más. Entra al juego y crea tu propia civilización para llevarla a la gloria. Y reescribir la historia. ¿Porque recuerdas esa batalla histórica en la que tu país se fue al garete? Pues es tu momento de remediarlo porque esa batalla la puedes ganar hoy y ahora. Y además, esto no es solo de lucha. También puedes conocer a muchísima gente que sean tus mejores amigos y tu familia dentro del juego. Pero siempre un cuidado, eh, que hay gente que traiciona. En fin, chicos. Os dejo el link de descarga en la descripción. Aprovecha que es gratis y da la batalla por tu civilización. Ah, y si utilizas el código CARNAVALES te van a dar un bono y además puedes ganar en un sorteo pues tarjetas de Amazon, Switch, PlayStation 5. Aprovechalo. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo video. Sé que no se ve bien porque estamos en una isla de Lugiblocks. Pero sí, chicos, soy MyCrack y estamos en... ¿Por qué siempre que venimos a mapas de islas tengo que estar con los dos reptiles más inútiles de YouTube? Hola, ¿cómo estamos, gente? Bueno, no les hará porque estar de venido preparado y cada uno tenéis una isla propia, ¿vale? O sea, que te la mía. Quiero compartir isla con vosotros. Laurino, es mía ahora. Os explico qué vas a hacer hoy. Hoy vas a estar compitiendo por ver quién sobrevive mejor en un Skyblock de Lugiblocks, quién consigue equiparse mejor y más rápido y sobre todo quién consigue antes más bloques para ampliar su isla y llegar hasta la plataforma de la batalla final en la cual, chicos, hay maderita, mesas de crafteo, que os pueden ser muy útiles para hacer herramientas y un Lugiblock de diamantito. Es mío, lo voy a orinar. No, 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 ya veremos, ya veremos, ya veremos quién se lo lleva. Bueno, aparte también hay un bloque de diamante, pero bueno, lo importante es esto, es que aquí dependemos 100% de la suerte. De hecho, el único bloque que es 100% que es bueno es este, que es el equivalente al cofre que os da en los Skyblock. Y nada, vamos a ir abriéndolo y a ver qué nos depara... ¡Uy! Me ha toco una dungeon. ¿Qué te dio? Una dungeon. ¡Una dungeon! La voy a poner luego más lejos. Vale, vale, vale. ¡Espera, que me da! Luego le explotas tu isla. ¡Foto! ¡No! ¡Le voy a tocar diamante! Espera, que me acerco. Me voy a acercar con mi dungeon. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Es mi diamante! Vale, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Oye, mi Skyblock se ha convertido en un momento como en un poco una... Sí, sí, abajo hay cosas, abajo hay cosas. ¿Qué es esto? No vale bajar. El que baje está muerto, ¿vale? O sea, seguimos en mislas. Vale, vale. El que baje va a raquil para ese. ¡Vale, mi turno! ¡Uuh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hoy un perrito! Te voy a llamar Minecraft. Ya me ha cambiado. Bueno, pues yo te voy a llamar... Francisco te va a llamar Raptor, ¿vale? Aparte de ahora. ¡Bien nuevo! ¡Pero qué pedo! ¡Pero si tienes todo! ¡Qué inútil, chaval! Que tiene todo esto lleno de diamante y no se entera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámelos! 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 ¿Sabes lo que te digo? Voy a picar por aquí rápido. A ver si me toca bloques o algo y me llevo tus diamantes. Vale, por cierto, hemos quitado la dungeon porque no me he dejado ver nada. Tío, te acosa la experiencia, ¿eh? Sí, 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 lo está girando. A ver si estoy allí. ¡No me dejas solo! Me recuerda a mi inteligencia que me persigue. ¡Pero yo soy más rápido! ¡Ay, qué inteligente! ¡No me lo más besito eres! A ver, voy a abrir, voy a abrir este. ¿Te imaginas que me toca madera y puedo craftear cosas diamantes? ¡No! Esto no es madera. Mira, yo te digo yo que eso de ahí no es nada. ¡Oh! ¡Me toca un bloques! ¡Bloques! ¡Bloques! Recuerda que esto es una carrera que llegas allí primero, se eche tan... No, 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 no. No invadas mi isla. No invadas mi isla. Voy a ser cara a ti. Hola, buenos días. Toma, a ver... ¡Miré tu perra a por mi! ¡Miré tu perra a por mi! ¡Miré tu perra a por mi! ¡Miré tu perra a por mí! ¡Miré tu perra a mi! 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 Crack he dicho Para pasar a mi isla Tienes que pagar aranceles De hecho mira te pago Paso aqui te robo un último De emeralda de esto Es un aldeano Es un aldeano No 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 pero que peda Esto es un asco de aldeano Lo mataste Oye oye deja hacer puentes Que nuestras relaciones no son tan amistosas A ver yo te quiero mucho pero Eres mi mejor amigo Mejor amigo dame dame bloque si soy tu amigo Quieres bloque Este es todo lo bloque que tengo Te dejo pasar te dejo pasar Estos están haciendo mejores amigos Yo camino hacia el éxito papus Hacia el éxito No 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 Mio Todo lo que tenia fran es ahora Mio Vale vale yo voy a seguir quitando de mi arbol Si Otro aldeano Os habéis fijado que debajo de los lukeblos normales hay lukeblos de tierra Oye que guapo Me ha toco una espada de tierra Una espada noob Una espada Cuidado Cuidado Lo tengo encima Lo tengo encima porfavor ayuda Ayuda Oye may may una pregunta Tienes esmeralda Si toma tengo 7 Es que el aldeano da cosas chitas El aldeano da cosas chitas Si bueno sal si puedes Ay que grande A ver que da que da que da Una pala Si solo tengo 7 esmeralda no puedo comprar nada Oye que tristeza Bien Bueno ya no tenemos nada Oye cuantos años te hace esta espada Oye cuantos años te hace esta espada Oye cuantos años te hace esta espada Oye A ver Oye El suelo que te he visto Por cierto tengo un arco de la suerte Tienes una barrera a ver A veces hace una flecha A veces muchas A veces se envenenará Hola Es como ya está muerto Leche, dame leche, papo No más bolas, me ha avisado ¡Voy! ¡Ah! ¡Que déjame verlo! ¡Me las tapado! ¡Lo siento! Vete a tu isla, no vuelvas a pasar ¡Hala! Me he separado Yo voy a seguir rompiendo cosas, cuando tenga bloques me voy a ir para allá Porque me veo que soy el único... ¡Es esto! ¡Es una pizza voladora! ¡Una pizza! ¡Una pizza flotante! ¿Qué es esto? ¡Le voy a dar y me la voy a comer! ¡La cazo, la cazo, la cazo! ¡A objetos! ¡Ay! ¡Eso no ha identificado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se caieron! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay lava? ¿Por qué hay laces? ¡Me he vuelto a distancia! ¡Yo me puedo defender! ¡Yo no puedo creer que yo me puedo defender! ¡Mantén tus esos plays fuera de mi jardín! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Tienes otro arriba! ¡Arriba! ¡Tienes otro arriba! ¡Qué pedo! ¿Que me quemo? ¡Ah! ¡Vale! 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 Oye fijaos que este arco en la leche, a veces lanza incluso TNTs A veces lanza lava, a veces lanza veneno No hay, ¡Lánzame agua! ¡Lánzame agua! ¡Lánzame agua! ¡Me he quedado sin flechas! ¡Me he quedado sin flechas, tío! ¡No me había dado cuenta! ¡Eh! ¡Que tengo una poción de la suerte también! Uy, eso es chitado, eso está chitadísimo Vale, vale, voy a seguir abriendo a ver si me tocan más flechas Que no me había dado cuenta que tenía fe... ¡No! 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 ¡Al agua! ¡Al agua! ¡No! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu madre! Vale, voy a seguir tablando el árbol, que el árbol, eh... Los loquiblos de caca son seguros ¡Uy! ¡Me ha tocado un castillo de moco! ¡Eso son bloques! ¡Un cristal volador! ¡Un cristal volador! ¡Mira arriba! ¡Hay un cristal volador! ¡Me recuerda a la pizza voladora! ¡Todo huela aquí! ¡No sé que fue de ella! ¡Aquí todos flotamos! ¡Oye, que se va acercando mucho! ¡El flan está avanzando bastante! ¡Míralo! ¡Alianza! ¡No! ¡No! ¡Y se lo queda! ¡Y se lo queda, chaval! ¡Un pico para picar el diamante del centro! ¡Tengo un pico! ¡Cállame por comida! ¡Tengo tartas! ¡Tengo pasteles! ¡No! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Tengo una poción que te da resistencia, salto y un montón de cosas! ¡La poción del héroe! ¡Cállame por el pico! ¡Pero es que tengo a Bob aquí! ¡A la fuera Bob! ¡Dame el pico! ¡Dame el pico! ¡Que pico! ¡Yo no tengo ningún pico! ¡Una mísera estrella! ¡Ah, mira! ¡Espera! ¡Si tengo un pico de hierro! ¡No te necesito! ¡Puedo picar el diamante con el de hierro! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Eh! ¡Y otra poción! ¡No sea la poción del héroe! ¡La poción del héroe que ha vuelto a mí! ¡Esta es mejor que la otra! ¡¿Qué?! ¡Vamos a cruzar campero! ¡Qué maldita rata, chaval! ¡Tranquilo, gente! ¡Me ha tocado un templo! ¿Y sabéis lo que significa eso? ¡Bloques y Lucky Blocks! ¡Tranquilo, gente! ¡Tranquilo, gente! ¡Tranquilo, gente! ¡Avanzo! ¡No, no! ¡Si puedo impedirlo! ¡Eh! ¡Si tengo una pichada de diamante! ¡Voy a tirar caca! ¡Que me ha tocado muchas cosas! ¡No podemos tirar el raptor! ¡Está avanzando! ¡Si me hagas flechas yo le tiro! ¡Ah, tengo flechas! ¡Tengo flechas aquí! ¡Oh! ¡ ¡Qué pedo! ¡Con la isla de Fran! ¡Está lleno de cosas! ¡Son llenas de monstrues! ¡No pueden entrar a mi jardín! ¡No pueden entrar a mi jardín! A ver, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿quiero hacer un experimento social?, bueno, lo voy a hacer con Raptor, que está avanzando mucho ¡Vámonos! A ver, ¿dónde apareces, Raptor?, ¿dónde apareces? Aparezco justo a... aquí Vale, nada, es solo un experimento social, ¿vale?, mira, quiero, seguro que donde tú apareces, como eres muy afortunado, ¿ves, ves, ves?, donde tú apareces seguro que va a dar mucha suerte y que va a haber muchas cosas Va a haber quién es el reptil con más suerte del mundo Seguro, tú me cago, me vas a ser un conejo asesino Uy, sí conged en eso Sigue picando hacia abajo, sigue picando hacia abajo Voy, 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 atentos, atentos, eh ¡Dale, dale, dale! ¡Otro más uno, más uno más abajo! U experts Ponte... No puedes, no, no, no puede ser Surrealista tu suerte, eh O sea, surreal... no, 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 no Vale, 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 la suerte me compensa, la suerte me compensa, la toca un montón de diamante Y de cosas buenas ¡Oh, mira, mira! Tengo la poción de la maldad, guachos La evit potion Espera, espera, que yo tengo un plan pendiente con Raptor Tengo aquí un plan pendiente con Raptor A ver, ¿cuál es tu plan pendiente ahora? Oye, pero te has pedido un deseo al me... Uy, me he matado Me he matado El deseo concedido No puedo salir de este bucle Está en un bucle infinito Es un bucle Y mientras tanto ¿Sabes lo que he visto yo, Raptor? Mira, mira, gente, ¿cómo estamos? Yo me acostumbré Pero si tienes un diamante por ahí Vale, vale, vale Y tienes un pozo, el pozo será bueno, digo yo, ¿no? Adiós, Raptor A ver, el pozo Me cago en tu No puedo poner un bloque No puedo poner un bloque Yo confío en ti, yo creo que seas a poder Eh, ¿lo has tapado? Casi Casi, 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 a ver, Raptor, Raptor Te libero, te libero Si me das agua, que viene bien para hacer un cagador de piedra con la lava Esa rata asquerosa Anda fuera ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, te voy a liberar ya, pero porque me das pena Gracias, se te agradece Se te agradece Espero que el karma me lo recompense Te mereces, te mereces No empujes Ahí tienes agua Te cago en ti Te lo devolvi Que asco das No, 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 no Que no me la puedes copiar Me da cuenta Que aunque no tenga mucha armadura Tengo una pecha de diamantito Y tengo un montón de bloques Tienes papus Que asco Me voy a mostrar que soy más inteligente que tú Me voy a mostrar que soy más inteligente que tú ¡Toma! Tranquilo, te lo he puesto, te lo he puesto yo Tranquilo, bro No soy tan malo como tú Tú también te salvé, eh Hasta afuera Oye, ¿Dónde está mi puente? Oye, 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 que no me abras Lucky Blocks en mi isla Apareció el sol, yo no abrí nada Oye, señor con máscara de hacker Yo no abrí nada Me ha parecido ver un arma muy prominente Viniendo de tu, de ti, de tus manos ¿Cómo que cara hacker? Aquí le dices cara hacker Ah, cara troll ¿Cómo que cara troll? No tendrás un arma, no tendrás un arma que no nos has enseñado, ¿no? ¡Woo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Pero! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡¡¡¡La mentira! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Está chetísimo el Frank El que llega primero va a tener una ventaja abismal, eh Por el lucho de amatito Ya va a ser fundamental Yo llego, yo llego Papus No, no, no ¡Es mi momento de brillar! ¡Ostras! Eh, chicos, mirad ¡Jajajaja Está resguardado! ¡Tienes guardián ese! ¡No me ha dado miedo! ¡No me ha dado miedo! ¡No quiere que lleguemos! ¡Llegaré desde arriba, llegare desde arriba! ¡Eh! pero sólo te quieren a ti, sólo te quieren a ti, bro Seguro que me toca una cosa de estas que entran con veneno o algo y me los cargo a todos por golpe Viene por mi Fran, tu fuera Que hago ganar por ti Ahi esta, ahi esta Es mi momento Voy a abrir el luchibre Estoy con ustedes ¿Qué? ¿Qué? ¡Vacas! ¿En serio? Todo esto para conseguir unas vacas Que me mata, que me mata, que me mata la araña Me voy a tomar la poción de los dioses Y Chicos, a partir de ahora, salas mortales Esa otra es una vida El que gane, porque ese equipo mejor, gana Vale Uhhh, uhhh ¡Uhhh! ¡Uno menos! ¡Aaah! ¡Que rata! Fran ¿No tendrás una poción de invisibilidad o algo así? ¡Mátalo, Fran! ¡Mátalo! Fran, entre que te decides a salir, no te preocupes que yo tengo por aquí muchas cosas para picar, eh ¡Mátalo, Fran! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre, Fran! ¿Qué tal? Mira, me siento tan fuerte que creo que te puedo vencer a puños, eh Mira, 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 voy a hacer mi apuesta Nada, tú crees que no puedes vencer a puños Vale, no, no ¡Mátalo, Fran! A ver... ¡No, no, no! ¿Qué clase de trato es ese? ¿Qué clase de trato es ese? O sea... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que no, que no, que ya está! ¡Que tú es ganador! ¡Ya tenemos ganador! ¡No! ¡No hay ganador! ¡Con tramposos! A ver, el final ha sido un poco triste, pero hay que aceptarlo, chicos ¡He ganado! Tenía mejor espada, la espada de la luna está cheta No has ganado Tu mueren dos golpes ¡Esta es la espada cheta! Y tú... Y ahora, ahora sacas eso para... ¡Nada, nada! ¡Tú me cago en tus lobos! ¡Me cago en tus lobos! A ver, ¡no, no! ¡No! 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 ¡No!